Descubrí algo que probablemente sea más importante que el descubrimiento de América, hermano. Ah, ok. Mira, estoy emocionado. A ver. Fíjate que me estuve dando un clavado en tus videos, en tus recopilaciones de Vines, de videos, de sketches y encontré algo que podría cambiar el mundo a partir de ahora. Ok. Tengo una hipótesis. Tú, Oscar, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú ya habías hecho eso no es nada en un personaje de hace muchos años? Similar, o sea, no decía eso, no es nada, pero se llama, fascinante, el amigo que siempre te lleva la contra. Voy a poner aquí, en este clipsito, el video. A mí me gusta mucho el Play 4. Meja del Xbox. Te lo prometo, no dice, eso no es nada, ni siquiera hace como el tonito agudo, do bemol, sino que, sino que es este, pues sí, es amigo que le dices algo y como que quiere estar arribita. Ajá. Ok. Y estaba fascinante. A mí me dio mucha risa porque era, vi como el eso no es nada. Como la semilla ahí. Sí, la semilla, hermano. Y es muy similar, está muy fregón. No sé si ya. No, es que de tantos, de tantos videos probablemente. Aparte vain, yo creo que hice unos 200, 300 vines, que son seis segundos, no? Pero sí, eran muchos videos y son situaciones muy diferentes. Sí, me dio mucho cariño verlo. A ver, o sea, híjole, me lo tienes que mostrar. Ahorita te lo enseño, hermano, porque sí, o sea, no es el eso, no es nada, pero. Sí, pero ahí hay algo. O sea, si abstraes. Qué locura.